Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo. Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo hizo oficial a un nuevo refuerzo, se trata el argentino Carlos Gabriel Almada, quien viene realizando las inferiores en Boca Junior y en el club atlético estudiante, la directiva inscribió al jugador antes del cierre del libro de pase que fue el pasado 24 de julio, el presidente de la Capir explicó que la presentación de Almada estuvo pendiente hasta recolectar los documentos necesarios para su habilitación. Mientras que en un compromiso amistoso en México, Dorados de Sinaloa se enfrentó a Cimarrones, donde la figura de este compromiso fueron los ecuatorianos Jordan Rezabala y Yorcael Reasco, ya que ambos tricolores terminarían marcando en este compromiso, al final Dorados se impuso por 2 a 1 a Cimarrones. Ya en la apertura de la Liga MX Jornada 2, América recibió la visita de los Cholos de Tijuana de Miller Bolaño y Brian Angulo. Lamentablemente la América goleó sin piedad por 4-0 a los Cholos de Tijuana. Bolaño y Angulo arrancaron como titular en este compromiso. Brian Angulo solo jugó hasta el minuto 58, mientras que Miller Bolaño jugó todo el compromiso. En tanto que en el partido entre Toluca vs Atlético San Luis, un duelo de ecuatoriano, al final los tricolores que terminaron brillando en este compromiso fueron Estrada y Aníbal Chalá, ya que el delantero ecuatoriano abriría el marcador al minuto 6, también brindaría una asistencia para poner el 2 a 1. En tanto que Aníbal Chalá también brilló en este compromiso, ya que brindó una asistencia ganando la raya y habilitando a Canelo para que ponga el definitivo 3 a 1. En San Luis fue titular Fernando León, mientras que Anderson Julio ingresó al minuto 60. Y finalmente en una entrevista realizada para la radio Huancavilca, el ex técnico de la selección ecuatoriana Asisto Bisuete, en dicha entrevista le preguntaron si se le debería dar la oportunidad a Paul Vélez como nuevo director técnico de la selección ecuatoriana. Realmente hablando yo pienso que si se le debe dar la posibilidad a un ecuatoriano que ha demostrado capacidad de saber guiar a un equipo con el presupuesto que se maneja, no es de los que maneja un presupuesto alto, como Barcelona, como Libia, como Memelec, por ejemplo. Y él ha hecho bien las cosas, prácticamente que no ha logrado quedar campeón. Yo pienso que por cosas de reglamentos en el fútbol se dio eso y tal vez hubiera quedado campeón el año anterior, pero no se dio. Y esas son, yo diría, las cosas que no hacen pensar que él pueda dirigir. Pero yo personalmente manifiesto que hoy en este momento es medio complicado. una próxima ocasión. Nos vemos.